Dios qué bueno es poder llegar hasta ustedes y saber que ustedes también pueden ser parte de lo que Dios ha de hacer aquí en la noche de hoy Quiero por favor que me digan amén cuando tengan el libro de Lucas capítulo 10 Verso 18 y 19 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y les dijo, eso es Jesús hablándole a sus discípulos dice Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo y nada Oh wow, dile al que te queda al lado wow Aleluya He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Yo quiero que vayamos al libro de los hechos 1 verso 8 Por favor iglesia cuando lo tengas di conmigo amén Libro de los hechos capítulo 1 verso 8 Leemos Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Anoche estuvimos hablando acerca de lo que era el tema que nos habían asignado para anoche El tema de anoche era cómo sobrevivir en medio de la tormenta y de la prueba Recuerda Recuerda Vimos tres pasos acerca de cómo podemos sobrevivir Recuerda Recuerda Hoy el tema que nos han asignado la pastora y los líderes de la casa Enfocado en lo que es este congreso mujeres sobrevivientes Es un tema bastante interesante y es el siguiente Cómo empoderarnos Dímele a la que te queda al lado tú vas a salir empoderada en esta noche Los caballeros que están aquí búscate un caballero y dile mira mi hermano Tú vas a salir empoderado en esta noche Tú vas a salir empoderado y empoderada en esta noche Padre gracias te bendecimos Dios porque de verdad sin ti Dios la vida no tendría sentido No tendría razón de ser tú eres lo que le da sentido a nuestra vida Padre yo te amo te amo con todo mi ser Y tú sabes Dios que además de amarte te necesito y dependo de ti Por eso una vez más te pido que por favor me quites de aquí Y te pongas tú a través de mí Padre y que no permitas que palabra alguna salga de mi boca Si no procede de ti en esta noche Este pueblo vino a buscar una respuesta Dios mío Que no la tiene la vasija No, 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 no La tiene la fuente Y la fuente eres tú Señor Y yo simplemente soy tu vasija de barro Exhibete Y ley, soma y agua Exhibete Padre como tú sabes Y a ti Señor te vamos a dar toda la gloria Y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús Amén y amén Gloria a Dios Puedes sentarse mi amado Gloria al Señor Aleluya Santo es el Señor Dile al que te queda al lado Dios Te va a dar claves para empoderarte Yo quiero predicar bajo el tema Claves para el empoderamiento Claves para el empoderamiento La Biblia es un libro Debo decir que si ciertamente es un libro Es el libro más vendido en toda la historia De la humanidad Sabemos que hoy Dios está usando muchísima gente para escribir Y que bueno Porque mire lo que yo creo Nadie puede dar lo que no tiene Uno de los problemas que está enfrentando la iglesia hoy en día Es que todo el mundo quiere ser maestro Y nadie quiere aprender Si, todo el mundo quiere ser pastor Y nadie se somete a nadie Usted está entendiendo esto Todo el mundo quiere subir Pero nadie le interesa tener fundamento Y la verdad es que la altura sin fundamento es peligrosa Porque cualquier viento se la lleva Por eso es que a veces tú ves personas que llegan alto Y suenan, hacen ruido Pero duran solamente un breve tiempo ¿Por qué? Porque solamente pueden estar de pie Hasta que el viento los azota Lo que prueba tu fundamento es el viento Que tú eres capaz de soportar sin desplomarte Tu fundamento no lo prueba lo que tú dices No es lo que tú dices con la boca Es lo que tú manifiestas con tu carácter Estoy súper convencida Y lo digo con toda certeza y seguridad Dios está más interesado en tu carácter Que en tu carisma Dios está más interesado en tu madurez Que en tus dones Los dones te abren puerta El carácter determina si esas puertas se quedan abiertas ¿O no? Yo he aprendido que es más importante Tener carácter que tener carisma No, dile al que te queda al lado Yo tengo que buscar carácter Dile Yo sé que el carisma es lo que le impresiona a la gente Y la gente cuando te ve con todo ese carisma Que tú tienes dice de ti ¡Wow! Pero qué importa que diga ¡Wow! Si cuando se acerca a ti dice Y esto era ¿Sabes lo que me dice Dios? Hay gente aquí que Dios le va a edificar fundamentos Porque lo que Dios va a hacer con ellos Es tan poderoso Que no lo va a hacer sin antes Edificar un fundamento sólido ¡Oh Dios! Dile al que te queda al lado Te van a edificar el fundamento Fundamento Este es el tiempo donde Dios te prueba Donde Dios te recuerda Que todo lo grande comenzó pequeño ¡Oh, oh, 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 oh! Que todo lo que tú admiras hoy En algún momento Tuvo que ser procesado Llegó la hora de entender Lo que Dios quiere hacer contigo Y dejar que Él lo haga Dile a alguien Deja que Dios lo haga Está de más decir Y déjame decirte Dile al que te queda al lado Corre Abróchate el cinturón Dile Mira rápidamente Dile Corre ¿Sabes algo? Yo quiero que tú me oigas Dios no se equivoca nunca Él sabe exactamente Qué tiene que permitir Para darte a ti La forma que Él quiere darte Te voy a decir una cosa Lo que Dios ha permitido Que llegue a tu vida Es la mandarria exacta Que tú necesitas Para formarte En el nivel que Dios Quiere formarte Tú sabes dónde está El error de la gente Que comienza a comparar Y dice Pero y por qué a fulano Le están dando con una Mandarria de 10 kilos Y a mí me están dando Con una de 20 La mandarria Que Dios está usando Para formar a Juana No es la misma Que Dios está usando Para formar a Pedro No te estés comparando Con nadie Tu proceso no se parece Al proceso de nadie Porque tu gloria No se va a parecer A la gloria de nadie Dile a alguien Me están procesando ¿Sabes qué? Yo vengo hoy A ayudarte A entender Lo que Dios Ha estado haciendo Contigo Tú estás llamando Enemigos A gente Que Dios Le dio entrada Para que te formen Dejame hablarte Dile al que te queda Al lado Oye lo que Dios Te va a hablar ahora Muy a menudo Aquel que tú llamas Enemigo Es el mejor amigo De tu propósito Si tú no me crees Pregúntaselo a José Tenían que venderlo Tenían que venderlo Tenían que venderlo Tenían que echarlo En la cisterna Tenían que llevarlo Como esclavo A la casa de Potifar Tenía que pasar por ahí Y parecía Escúchame bien Como que todo Lo que le pasaba A José Era contrario A lo que Dios Le había dicho Que iba a hacer Yo no sé si a veces Lo que Dios Te ha dicho a ti Ay Es totalmente contrario A tu vista Y tú dices Pero Dios Me habló de gloria Y yo lo que estoy Es recibiendo Mandarriazo Dile al que te queda Al lado Esa gloria Viene de los Mandarriazo Dile Dile prepárate Que algo Que algo Va a salir De ahí Ay Díselo ¿Sabes qué? Yo he aprendido Tú Más Anda Que cada vez Que Dios Te va a llevar A un nuevo nivel Aparece un enemigo Más poderoso Ustedes no me Quieren Entender ¿Sabes qué? La evidencia De que viene Un nuevo nivel Para ti Es que se aparece Un enemigo Mayor Al que tú Venciste En otro tiempo Y viene A entrar En un territorio Que según tú Tú lo tenías Reguardado Pero yo vengo A decirte Hoy Que mira Ay Dios mío Padre 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 La Biblia Revela Que en el nombre De Jesús Nosotros Vamos a hollar Serpientes Y escorpiones Y que tenemos Autoridad Sobre toda Fuerza del enemigo Y que nada Dile al que te queda Al lado Nada Dile a alguien Nada 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 Me dañará Ahora bien Espérate Parece contrario Porque estamos Viendo la palabra Que dice Nada Nos dañará Y usted va a decir Pero es que yo siento Que a mí el diablo Me dañó No Es que lo que tú Estás llamando Daño Dios le está Llamando Promoción Lo que tú Le estás llamando Guerra El cielo Le llama Estrategia De avance Lo que tú Tú le llamas Traición Dios le llama Empuje Ay Dios mío Dile al que te queda Al lado Me están Empujando No ve Dile a alguien Me están Empujando Esto no son Mis enemigos Son los amigos De mi propósito Dios Siéntate Un momentito En una ocasión En una ocasión Yo decía Predicando En un lugar Que mucha gente Habla mal De Judas Y Judas El traicionero Y Judas Y a mí me gusta Ver el estilo De Jesús Wow Si hay alguien Que yo quisiera Emitar Tengo que decirlo Públicamente Es a mi amado Jesús Tú sabes Lo que es Agarrar a Judas Y decirle a Judas Oye lo que te voy a decir Lo que tú vas a hacer Hazlo pronto Él no tiene miedo Por lo que Judas Va a hacer Ni lo llama a parte De que Ay Judas No me venda No, no mira Oye bien Lo que te voy a decir Lo que tú vas a hacer Hazlo pronto Como quien dice Yo no te tengo miedo Yo sé Que tú eres importante Para que se cumple Lo que está escrito De mí Aquí hay alguien Que tiene que Volverse guapo Dile al que te queda Al lado Me voy a artillar En esta noche Ve dile a dos gente Me voy a artillar En esta noche Ay, 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 ay Y déjame decirte Déjame decirte esto Iglesia Déjame decirte esto Que quizás No te va a gustar mucho Pero te lo voy a decir A veces Los que tú llamas amigos Son tus verdaderos enemigos Tú sabes por qué Porque ellos buscan Tu comodidad Una de la forma Como yo sé Que voy en el carril Correcto Es porque mi carne A veces no quiere Meterse ahí Cuando yo veo Que algo le duele A mi carne Yo digo Jehová está aquí Si algo le duele A mi carne Si me hace llorar Yo digo El Señor Está aquí Porque escondida Estoy con Cristo Ah Dios mío Tengo que crucificar Mi carne Cada día Con Él Para que la gloria De Dios Brille a través De mí Yo no hago Lo que quiero Yo hago Lo que Él quiere Que yo haga En días pasados Yo decía Que hay algunos Que nacieron Para cumplir Sus sueños Pero hay otros Que nacieron Para que el sueño De Dios Con ellos Se cumpla ¿Dónde está La gente Que nació Para que el sueño De Dios Con ellos Dile al que te queda Al lado Dios va a cumplir Lo que va a hacer Conmigo Ah díceselo A alguien Dios lo va a cumplir Siéntate A veces Los que tú Llamas amigos Además te voy a decir Una cosa Ten cuidado Con esos amigos Tuyos Que todo el tiempo Dice que te tienen Pena Dice que tú No puedes estar Pasando por eso Tú no te mereces Eso Eso fue lo que Le dijo Pedro A Jesús Le dijo Mira no dejes Que te maten Porque es que tú No te mereces Eso Y a mí me gusta Como Jesús Le responde a Pedro Diciéndole Mira apártate De mi Satanás Me eres tropiezo Porque no pones Tu vista En las cosas De Dios Sino en las cosas De los hombres Pero hablándole A Judas La Biblia dice Que Judas Lo besa Y Jesús Le dice a Judas Con un beso Me entregas Amigo A Pedro Pero el que quería Su bienestar Le dice Apártate de mí Satanás Al que lo entrega Y lo traiciona Le dice Amigo Alguien Digo en una ocasión Que esto pudo haber sido Una ironía Pero yo no lo comparto Porque para mí Jesús nunca fue irónico Yo lo que creo Es lo siguiente Les decía hace unos minutos En una ocasión Yo decía Sin Judas No hay traición Sin traición No hay arresto Sin arresto No hay azote Sin azote No hay cruz Sin cruz No hay muerte Sin muerte No hay resurrección Sin resurrección No hay Dios mío Alguien está aquí Que le diga Al que le queda al lado Yo necesito a Judas ¿Tú sabes De dónde salen Los Judas? De tu casa No, no Dile al que te queda al lado Corre Abróchate Que Dios te va a hablar hoy ¿Tú sabes Dónde están Los Judas? En tu círculo Íntimo En la gente Que dijo Que nunca Te iba a fallar En los que te prometieron Que siempre Te iban a cuidar La espalda Pero dice Dios Están ahí Para promoverte Dile al que te queda al lado Me huele a promoción Dile a alguien Me huele a promoción Dile Mírame bien Porque para el año Que viene Yo voy a estar En otro nivel Me huele A promoción Me huele A promoción ¿Dónde está la gente Que está esperando Una promoción En este año? Siéntate Siéntate Te voy a decir Una cosa Escúzame Pero anoche Yo dije aquí Y vuelvo y repito Yo no te tengo pena ¿Tú sabes Lo que yo espero De ti? Que Dios te exprima Hasta que te saque La esencia Mira seriamente Al que te queda al lado Dile Te van a exprimir Dile Mira muchachos Te van a sacar La gloria Dile Ay Dios mío Empújalo Y dile Despiértate Dile Acelérate Dile Desátate Que te van a sacar Que te van a sacar La gloria La shabarakaya Siéntate 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 Como empoderarnos El término empoderar Oiga bien Iglesia Se traduce Literalmente Como Ceder poder A alguien Cuando decimos Que somos Mujeres Sobrevivientes Y que tenemos Que empoderarnos Lo que tenemos Es que entender Que ya hubo Un Cristo Ay Ay Shaka Que con toda Autoridad En la tierra Y en el cielo Dijo de nosotros Y recibiréis Poder Cuando haya Venido Sobre vosotros El Espíritu Santo ¿Cuántos tienen Al Espíritu Santo Aquí? Dile al que te queda Al lado Te sentaste Al lado De una artillería Dile Cuidado Que vine armado ¿Dónde está La gente Que vino armado Aquí? Dile a tu vecino Cuidado Que vine armado Si tú Supieras La artillería Que tú eres Si tú Conocieras Las armas Que tú tienes Si tú Supieras Quién tú eres Ay Dios mío Dile a tu vecino Trátame bien Porque tú No sabes Al lado de quién Tú te sentaste Hoy Díceselo Claramente Tú sabes Lo que me revela Dios aquí ahora Que mucha gente Que te desechó En un tiempo Es que mira Lo desato Sobre ti Y lo puedo Lanzar Y camalla A donde Quiera Que esta palabra Llegue Gente que te Subestimaron En un tiempo Dice Dios Te van a tener Que venir a recoger Y reconocer Lo que tú Portas Lo que tú Tienes Lo que yo Te di Lo que yo Te entregué Van a tener Que verlo Dile al que Te queda Al lado Prepárate Que es lo Que te dejaron Van a ver Ver a recogerte Otra vez Van a venir Donde ti Otra vez Van a tener Que reconocer La gloria Que Dios Ha puesto En ti Otra vez Siéntate Dios mío Ayúdame Diga conmigo Tengo empoderada Dile a dos personas Empoderado Quien te dio El poder Quien te lo dio Cristo Diga conmigo Tengo poder Tengo autoridad Algo importante Mire hermano Yo necesito Que usted vea Esto Esta tarde Yo estaba Yo dije Wow Señor Gracias Porque Dios Me dijo Yesenia Vete Y suéltame A esta gente Hoy El libro De los hechos Capítulo 1 Verso 8 Dice Y recibiréis Poder Cuando haya Venido Sobre vosotros El Espíritu Santo La primera Vez Que vemos En la Biblia La aparición Del Espíritu Santo La vemos En el libro De Génesis Capítulo 1 Verso 1 Y 2 Donde dice Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Oigan esto Hay una regla Hermenéutica Que dice Que la primera vez Que algo aparece En la Biblia Marca precedente Haciendo Lo que hace La primera vez Me explico Cuando vemos Que la primera vez Que el Espíritu Santo Aparece En la Biblia Es cuando Moisés El que escribe El Pentateuco Dice Y el Espíritu Santo Se movía En la oscuridad Y en el desorden Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre La faz del abismo Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas En medio Del desorden Del vacío Y de las tinieblas Pero el libro De los hechos Me dice Ustedes van a recibir Poder Cuando venga Sobre ustedes El Espíritu Santo Pero la regla Hermenéutica Me dice Que si viene El Espíritu Santo Sobre mí Me empodera Para yo moverme En el vacío En el desorden Y en las tinieblas Shut the camera La Biblia Me está diciendo Eso es lo que hace El Espíritu Santo Donde llega Te pone a moverte En el vacío Por eso es que La gente que tiene A Dios Puede llegar A un basudero Y levantar Una mega iglesia Puede llegar A una discoteca Y santificar El espacio Dile al que te queda Al lado Tengo al Espíritu Santo Dile a alguien Tengo al Espíritu Santo Déjame hablarte Yo no sé Quién entiende esto Por eso es que Las mujeres Que están llenas De la gracia de Dios Pueden soportar Marido Que nadie lo aguanta Y todo el mundo Dice de ti Pero es que ¿Cómo es que tú Soportes ese hombre? Y tú nada más Le dices Hey Dile a tu vecina Por el Espíritu Santo Dile a dos mujeres Por el Espíritu Santo Y cómo es que Tú puedes sostener Tú sola Tus hijos Si tú eres Una madre soltera Hey Por el Espíritu Santo Y cómo tú puedes Estar aquí Sin tener papeles Tener carro Vivir bien Dile al que te queda Al lado Por el Espíritu Santo La tierra Estaba desordenada Y vacía Y el Espíritu Santo Se movía Sobre la faz De las aguas Y me llama la atención Que el Señor dice Ustedes Cuando llegue El Espíritu Santo Sobre ustedes Los va a empoderar Para que no le corran A los lugares oscuros Yo vine a hablar Con alguien aquí Tú sabes Por qué a ti Dios te ha puesto En lugares Donde hay guerra Donde hay tinieblas O a tu llama Porque tú eres La luz de Dios En ese lugar Y sabes Hasta dónde Llega la tiniebla Hasta que se prende Una luz Entonces tú sabes Lo que dice Dios No me diga a mí Que te saque Del lugar oscuro Porque si yo Te saco de ahí ¿Quién va a brillar ahí? Dile al que te queda Al lado Brilla Empuja a tu vecino Y dile Brilla Dile Brilla Donde Dios Te puso Te digo algo Yo no sé Por qué Dios Me pone esto a mí Pero así te dice Dios Déjate de estar Buscando referencia De gente De que se han ido A mudar Para otro estado Y para otros lugares Tú no te mueves Dice Jehová Alguien que está aquí Hasta que yo No te mueva Yo mira Yo no sé Pero yo no me voy Con nada De lo que Dios Depositó En mí En esta noche Hay gente Que hasta que no Le corten la cabeza A los demonios Que están haciendo Guerra en lugares Donde Dios Te envió a ti Dios no te va A mover de ahí Dile al que te queda Al lado La pelea va No Dile a dos Gente La pelea va Tú sabes Tú sabes Por qué el enemigo Ha querido Desesperarte Porque él está Preocupado Pensando En lo que podría Pasar Si tú llegas A entender Lo que tú portas Hay gente aquí Que tienen que Mira Dios mío Tienen que tomar Su lugar Y decirle A los infiernos Estoy de vuelta Otra vez Empújame a alguien Y dile Estoy de vuelta Otra vez Oye Hoy subo Al ring Otra vez Hoy echo El pleito Otra vez Donde está La gente De guerra De esta ciudad Dile al que te queda Al lado Este es mi tiempo Siéntate Un momentito Así me dice Dios Que diga En esta casa A ti se te han Entregado Desafíos Wow Y cosas Las que se murieron En la mano De otro Pero en la mano Tuya Dios le va a dar Vida Otra vez Shatakua Así dice Dios Te voy a abrir Puertas Que otros Trataron de forzar Y no se le abrió Y tú sin tocarla Vas a entrar Por ahí Porque llegó El tiempo Y la hora De Dios A favor tuyo Y dice Dios Todo lo que yo Ordeno en el cielo Va a ser Alikatama Alineado a tu favor En la tierra Dile al que te queda Al lado Este es mi tiempo Dile he sido empoderado Dile he sido empoderado Clave número uno Para ser empoderado Entender lo que tú portas Entender lo que tú tienes Mira Yo he aprendido Que cuando tú tienes Algo de mucho valor En tu casa Y tú no sabes Que lo tienes Es como si tú No lo tuvieras Hermanos Te digo la verdad El profeta Más ungido Que tú puedas conocer Está dentro de ti Dile al que te queda Al lado Despiértalo Ay Dile despiértalo El predicador Más excelente Que tú hayas podido Oír en tu vida Está durmiendo Dentro de ti Dile al que te queda Al lado Actívalo Dile a alguien Actívalo Dile que se levante Que yo quiero oírlo Dile que necesito oírlo Tú sabes Lo que hace el Señor Con el profeta Ezequiel Lo lleva a un valle De huesos secos Y le dice Hijo de hombre Ven acá Parafraseando Dime algo profeta Vivirán esos huesos Y parece que el asunto Estaba tan difícil Y tan seco Y tan Sabe como tan Imposible para el hombre Que el profeta No se atreve A decir sí Y él solamente dice Como para no meterse En lío Él dice Esto está peligroso Déjame yo No meterme muy profundo Y solamente decir Solo tú Jehová Lo sabes Y algo que me llama La atención Es que el Señor Le dice Profeta Profetiza Yo vengo a activar Todo lo que el diablo Ha querido matar En ti en esta noche Yo vengo a declarar Que todo lo que Está estancado en ti Hoy se despierta Yo vengo a declarar Que el tiempo De la ruina En tu vida espiritual Llegó hasta hoy Ve donde alguien Y dile profeta Profetiza Dile profeta Profetiza 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 ¿Vivirán estos huesos? ¿Tú crees que ese marido Rebelde le va a servir a Dios? Profeta ¿Tú crees que ese muchacho Rebelde se va a convertir Profeta Profetiza ¿Tú crees que esa deuda Se la vamos a poder pagar Al banco? Profeta Profetiza Dile al que te queda Al lado Te profetizo vida Hoy Dile te profetizo Libertad Para tu casa Profeta Profetiza Hay algo Hay algo Mira oye bien Hay gente que está esperando En Dios Y Dios está esperando En ellos Entonces todo el mundo Está esperando aquí Entonces dile al que te queda Al lado Eso se termina Hoy Dile hoy me levanto Yo ¿Tú sabes lo que están Haciendo alguna gente? Están diciéndole a Dios Tú sabes que yo sé Que la iglesia me necesita Y que la visión De la casa me necesita Pero Señor Mira yo me voy a unir A ese ministerio Cuando tú me resuelves El problema que yo tengo En mi casa Y dice Dios Mira cómo son Los negocios míos Tú te metes En lo mío Y yo te resuelvo El problema que tú tienes En tu casa ¿Alguien está entendiendo esto? Clave número uno Para empoderarte Entiende lo que tú portas Te voy a decir una cosa Mira de verdad te lo digo Y es en el nombre de Jesús Yo recuerdo Que yo llegué A la República Dominicana En el año 1998 Y yo he dicho esto En algunos otros lugares Y es algo que a mí Toda la vida Este Me ha impactado Y me seguiré impactando Mientras yo exista ¿Por qué? Porque yo recuerdo Que cuando me subestimaron Y dijeron de mí Esa mujer no sabe hablar No tiene ministerio No tiene nada que dar Dile al que te queda al lado No me enchinches Díselo Díselo rápido Dile mira mi amor Dile te dije Que tú no sabes Al lado de quién tú estás Dijeron de mí No tiene nada que dar No le suelten el púlpito Mira esa mujer no sabe ni hablar Yo me crié aquí Decía anoche Y fui a la escuela Y a la high school aquí Llegué a la República Dominicana No tenía fluidez Para hablar el español Lo entendía muy bien Y lo hablaba Pero no tan bien Así es que me equivoqué Varias veces Cuando me pusieron a leer El Salmo 100 Dile al que te queda al lado Ay, ay, ay Y recuerdo que me subestimaron tanto Que yo entré A una habitación A llorarle a Dios Y yo le dije Señor para que tú me mandaste A la República Dominicana Para que me humillaran Se rieran de mí Para que todo el mundo Se burlara de mí Y yo estando orando En mi habitación Comienzo a oír Una profeta en la radio Que dice ahora mismo En la República Dominicana Hay una joven de rodillas Orando a Dios Y diciéndole Que para qué Dios la llevó ahí Dice Dios Desato tu boca Desato tu boca Desato tu boca Y los que hoy Te están subestimando Mañana te van a mandar A buscar Para que tú le prediquen Los eventos de ellos Dile al que te queda al lado Dios desata tu boca hoy Dile a dos mujeres Dios desata tu boca hoy Hermanos mire Yo me paré de ahí Con más fuerza que el búfalo Y te digo lo que me está diciendo Dios aquí Alashakanda Alarabashaya Ten mucho cuidado Con dejarte intimidar Por la gente Que se ha estado riendo de ti Ten mucho cuidado Por dejarte intimidar Con la gente Que te ha estado subestimando Dile a tu vecino No te dejes intimidar Recuerdo que hace Aproximadamente tres años Me suena el celular Y yo digo Aló Dice la joven Tú me conoces Y yo dije No sé quién tú eres Y me dice Yo soy fulana de tal La que cuando tú llegaste A la República Dominicana Dijo de ti Que tú no tenías nada que dar Te estoy llamando Para pedirte perdón Porque yo no pude ver Lo que Dios tenía contigo En ese tiempo Y yo recuerdo Que yo llorando Porque me confundió Todo esto Yo dije No te preocupes No ha pasado nada Y ella me dice Yo necesito que tú Vengas a predicar A un evento Que yo tengo acá Espérate Déjame contarte Este testimonio La carne mía La carne Quiso decirle a ella Pero tú dijiste Que yo no tenía ministerio Porque la carne Siempre quiere hablar Cuando tu carne Quiere hablar Dile cállate Dile a la que te queda En la que te queda Manda tu carne A callarse Dile que se calle No queremos Voz de carne Aquí Y gracias al Señor Yo le dije a mi carne Cállate Y mi carne se cayó Porque usted tiene Que sujetar a su carne Y yo recuerdo Que yo dejé Que la parte espiritual De Yesenia fluyera Y mi parte espiritual Que se parece A Jesucristo Yo estoy tratando De que cada día Se parezca más Sí Yo le digo No te preocupes Que yo voy para allá Y te voy a apoyar Fui Y luego de que fui Eso fue algo ahí Usted sabe La gloria de Dios Y esa joven llorando Durante todo el culto Cuando yo bajo Me abraza Y me dice ¿Qué tengo que hacer Para que tú me perdones? Yo le dije No Mi amor Mira Yo soy la que tengo Que recompensarte a ti Cuando tú vayas A Santo Domingo A la ciudad Donde yo vivo Te tengo que llevar Al mejor restaurante Yo tengo que ser Tu chofer Tengo que llevar Algo Te tengo que regalar Y ella me decía Yo pero y por qué Y yo dentro de mí No se lo dije tampoco Gracias Oye después de Dios La responsable De que yo estuviera ¿Quieres tú? Tú me empujaste Tú me hiciste Conectarme Con el que me trajo Tú hiciste Que yo fuera A preguntarle A Dios Algo que me marcó Y que me empujó Que me activó Y que me hizo Entender los proyectos Que él tenía conmigo Dile al que te queda Al lado Tus enemigos Son necesarios Dile Así es que entiende Lo que tú portas ¿Tú crees Que alguien Que no porte nada Va a tener enemigos? Dios mío Déjame hablarte Ningún ladrón Entra a robar A casas vacías Dile al que te queda Al lado Hay algo Dentro de ti ¿Tú crees Que la guerra Que el diablo Te ha estado haciendo Desde que tú Eras un niño Es porque sí Hay algo Que amenaza Satanás Dentro de ti Shama Alei Soma Es que no es Es que es algo Ay Dios mío Algo que no lo tiene Tu hermana Ni tu hermano Algo que no lo tiene Tu primo Ni tu tío Ni tu abuelo Es algo tuyo Es algo que Dios Quiere hacer contigo Es algo que el diablo No lo puede tener A menos que tú No se lo cedas Así es que yo quiero Que tú le digas a alguien No se lo cedas Diga conmigo Entiendo lo que porto Esa es la clave Esa es la clave Número uno Y la clave Número dos Ay Dios mío Una de las maneras De nosotros Empoderarnos Es buscando El rostro De Dios En oración Yo sé que predicar De la oración Ya no es popular La gente ya no Habla de orar Pero yo te voy a decir Una cosa No hay atajos Hacia la gloria Tú no puedes Descargar gloria Por YouTube Déjate de eso A veces la gente Me dice Yo no me congrego Pero yo veo Su mensaje por YouTube Yo no apruebo eso Nada es como Tú congregarte La Biblia dice No se dejen De congregar Como muchos Tienen Por costumbre Dile al que te queda Al lado Conéctate Conéctate Tú sabes que La gloria Que tiene el hermano No te la puede pasar A ti como si fuera Una vasija Dice Tú vas a tener Que pagar el precio Tú vas a tener Que meterte En guerra Tú vas a tener Que soltar Muchas cosas Y conectarte Con la presencia De Dios Si tú quieres ver Lo que Dios Ha dicho Que va a hacer contigo ¿Alguien está Entendiendo esto? ¿Sabes qué? Todo el mundo Admira a los hombres Y las mujeres Ungidos Pero mientras Tú estás Dándole para arriba Al Facebook Ellos están De rodillas Buscando Gloria Mientras tú Estás dos horas En el celular Por WhatsApp Ellos están En intimidad Con Dios La oración No es tiempo Perdido La oración Te vuelve efectivo Oh my God Dios mío Te digo algo La oración Te va a traer La salida A cosas Que parece Que no tienen salida Te digo Te puedo decir La verdad Hay momentos Donde yo me arrodillo A orar Y yo tengo que tener Una libreta Y un lapicero Al lado Porque Dios Comienza a darme Revelación Y me dice Con tal problema Resuélvelo así A fulano Respóndele así Tú vas para tal estado Esto es lo que yo llevo Para la ciudad Y luego la gente Te dice Ay pero es que yo Quiero de eso Dile al que te queda Al lado Enciérrate Dile a alguien Enciérrate Y págale el precio A Dios Eso es ahora Todo el mundo Pastor ore por mí Pastor ore por mí Te digo algo Y tú cuando vas a orar Por ti Escúzame Permíteme preguntarte Dile a tu vecina Cuando tú vas a orar Por ti Hermana te digo algo El tiempo parece Que no pasa Cuando tú te arrodillas Porque el diablo Te lo vuelve pesado Pero si tú te fijas Sobre todo las mujeres Se atreven a durar Una hora En un espejo Maquillándose Tú te estás Enviosando tú Y estás dejando Lo que te da poder A un lado Te digo algo Yo prefiero andar Sin nada En mi cara Y llena de la gloria Porque yo no sé Cómo es que Dios Lo hace Pero cuando tú Andas llena De la gloria Tú brillas más Que todas las que tienen Los feferi arriba Dile a las que te quedan Al lado Tengo gloria Yo no ¿Dónde está la gente Que tiene gloria? Aquí Yo no la ¿Dónde están? Te digo algo Cuando hay gente Con gloria Hasta cuando te dan La mano Tú lo sientes El enemigo Respeta La familia Donde hay gloria Satanás Mira Oye lo que te voy A decir Y te voy A hablar Porque tú Me vas A decir Pastora Pero yo oro Ayuno Y yo siento Que en mi casa Hay un ataque Te garantizo Como ministro De Dios En esta ciudad Que si tú Ayunas Y oras Y el enemigo Entró a tu casa A atacar El ataque Hubiese sido Mucho peor Si tú No hubieras Orado Y espérate Te voy a decir Una cosa Si tú Oras Y ayunas Y como quiere El ataque Entró Esa es una Escusa De Dios Para dejar Vacío Algo Que él quiere Llenar Con algo Mejor Dios mío Yo no sé Dile al que te queda Al lado Viene algo Viene algo Que va a reemplazar Lo que se perdió Algo que va a traer Algo nuevo Alguien lo cree Aquí Cada vez Que Dios Te va a dar Algo nuevo Él hace Que lo viejo Ya no te dé Resultado Cada vez Que Dios Te va a llenar Primero te deja Vacío Por eso es que Cada vez Que Dios Te va a prosperar Financieramente Antes Generalmente Viene una escasez A tu vida Dile al que te queda Al lado Prepárate Para lo que tú Vas a ver Ve donde alguien Y dile Prepárate Para lo que tú Vas a ver Ay Dios mío Hasta que hora Yo tengo Pastora Señores Díganme Por favor Te voy a decir Una cosa Presta mucho Atención A lo que Dios Te está pidiendo Y te está quitando Hello Que fue lo que Dios Le quitó a Abraham A quien A Isaac Y que fue lo que le dio Una descendencia Que él no podía Contar Y le dice Si tú puedes contar La arena del mar Tú podrás contar Tu descendencia Si tú puedes contar Las estrellas Tú la vas a poder contar Pero sabes lo que Dios Primero le quitó Y yo soy de la que Predico y creo Que Abraham Sacrificó a Isaac En su corazón Se lo entregó A Dios Pero mira Dios mío Abraham le entrega Uno Y Dios le entrega Multitudes Dile al que te queda Al lado Viene una cosecha Grande Dile lo que tú Sembraste con lágrimas Ay Dios mío ¿Dónde está la gente Que sabe Que lo que sembró Con lágrimas Dios va a hacer Que lo recoja Con regocijo Algo grande Viene para esta ciudad Algo grande Viene para tu casa Dile al que te queda Al lado Viene la hora De la siembra Siéntate Siéntate Yo he aprendido Que en el tiempo De la escasez Y cuando lo que Dios Dijo parece no Cumplirse Es donde se prueba Los que son Genuinos Y los que no Cualquiera puede estar En la iglesia Cuando todo Le sale bien Cualquiera puede estar En la iglesia En los tiempos De milagros Cuando todo Sucede A tu favor Y las olas Se mueven Pero para Dios Saber si tú Estás listo Para subir A una nueva dimensión Siempre va a haber Un tiempo De silencio Yo no sé Si ustedes Lo han visto Oye lo que pasa Si todo lo que Dios Oye de ti Te lo concede Y todo lo que tú Le pides Te lo da No hay prueba Ahí Tú sabes Donde que aparecen Los genuinos Cuando Jehová Se queda calladito Y ellos dicen Como Yo sé Que mi Redentor Vive Lo sacan Del trabajo Y ellos dicen Yo sé Yo sé Que mi Redentor Vive Y le aclaran Al diablo Y le dicen Oye bien Lo que te voy a decir Y aún del polvo Mi Redentor Se levantará Yo sé Que él vive Yo sé Que él vive Esta prueba No me va a matar A mí Yo sé Que él vive Pero donde Podemos adquirir Esa perspectiva Diga conmigo En oración No es viendo Gente hablándote A ti Es oyendo Al que te Y más onda Es oyendo A Dios En el silencio Y tú me vas a decir Cómo yo lo puedo Oír en el silencio Porque cuando Dios No te habla Aunque no te hable Te llena de su paz Entonces yo no estoy Oyendo Lo que quiero oír Pero mi corazón Recibe un bálsamo Que yo no lo puedo Explicar Les voy a decir Lo que ha pasado Conmigo a veces A veces Dios No me ha resuelto Un problema Que yo le pueda Pedir a él Que lo resuelva Pero sabe Lo que me cambia La perspectiva De yo ver el problema Y lo que yo veía Como un problema Ya no es problema Al contrario Yo digo Wow señor Pero tú eres Un campeón Gracias por hacerlo así Porque ni que yo Lo hubiera ideado No hay forma Tú sobrepasas Mi entendimiento ¿Alguien está aquí? Tú se sabe Lo que dice Dios En oración Te quiero revelar Misterios En oración Te quiero revelar Estrategias En oración Quiero mostrarte Lo que voy a hacer Contigo ¿Sabes qué? Óyame Yo no sé Cómo es que la gente Está operando En el día de hoy La gente me dice Pastora Yo no me congrego No voy a la iglesia Porque es que Yo siento Que tengo una guerra Señores La gente generalmente Se aparta Cuando tiene guerra Y yo Eso no es inteligente Porque ningún soldado Que es herido Se arrastra A un territorio enemigo Para que lo terminen De matar La guerra Se pelea adentro My God My God My God Tú sabes Lo que hay adentro De aquí De esta casa Un grupo delidoso Machetero Que tienen espada Dile al que te queda al lado Sácalo tuyo Dile al que te queda al lado Viniste armado Pregúntale Viniste armado Dile a tu vecino Sácalo la espada Aquí hay gente Que cuando tú te caigas Te van a ayudar A levantarte Que cuando tú te debilites Te van a ayudar A reintegrarte Alguien está aquí Estrategia número dos Diga conmigo Estrategia número dos Conéctate con Dios Órale a Dios Te digo la verdad Sin miedo a nada Hoy voy a decir esto Si esto que yo te digo a ti Ahora no se cumple Mira Dilo a los aires Que yo no soy de Dios Porque estoy tan segura De lo que te voy a decir Que no tengo ningún tipo de miedo A mí me trajo Jehová aquí Y como ministro de Dios Te voy a dar esta palabra Te garantizo Que si tú haces pacto Con Dios De orar por lo menos Una hora al día En seis meses Tu vida Jamás Será igual Jamás Dile al que te queda al lado Acepta el reto Te garantizo Y camas Shuma Que si tú aceptas El reto En seis meses Algo Mira va a tener que romperse Algo que no funcionaba Va a tener que funcionar Algo que no respiraba Va a tener que respirar Algo que no caminaba Va a tener que caminar Pero dile a alguien Conéctate Tú nunca más Vas a poder ver Cosas grandes Si te mantienes Viviendo una vida mediocre Dile al que te queda al lado Hello Te digo algo Dicen por ahí Que el cuerpo humano Oiga esto Hay que alimentarlo De nutrientes Proteínas Muchísimas cosas Que ustedes saben Si no lo hacemos así El cuerpo humano Que le pasa Se debilita Y que más Se enferma Verdad que si Miren El hombre El humano Está hecho Según algunos escritores Dicen que de cuerpo Alma y espíritu Algunos dicen que Espíritu y cuerpo De todas maneras Hay dos esencias Aquí que tenemos Que alimentar Una es la carne Y otra es El espíritu Yo quiero tu atención Ahora para decirte esto Mira Cada cosa Tiene que alimentarse De donde proviene El cuerpo humano Fue hecho del polvo De la tierra Y por eso Para alimentarlo Necesitamos Lo que proviene Del polvo Los vegetales Los víveres Incluso la carne De los animales Maes Monroe Decía algo Bien interesante Él decía A mí siempre me impactó Lo que él decía Porque él decía Que así como El cuerpo humano Tiene que alimentarse De la fuente De la tierra De donde salió El espíritu No salió De la tierra Y tiene que alimentarse De la fuente De donde salió ¿Cuál es la fuente? El Señor dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a Nuestra semejanza Para tú mantener El espíritu fuerte Tú tienes que conectarte Con lo espiritual ¿Alguien está aquí? Dile al que te queda Al lado desde hoy Dile desde hoy Comienzo a conectarme ¿Quiénes recuerdan La clave número uno? Entiende lo que Portas La clave número dos Ora y conéctate Y la número tres Y con esta yo termino Sirve antes De ser servido Miren Hay una Hay una palabra acá Bien interesante Acerca de cómo David Y yo quiero hablar esto Porque siento Que a alguien Dios Le tiene que decir esto David en el capítulo 16 Del libro de primera De Samuel Dice la Biblia Que el profeta Samuel va Y lo unge Como rey Como próximo rey Aunque Saúl Todavía Era rey De la nación Pero ya el Señor Había ungido A David En el capítulo 16 Del libro de primera De Samuel Y en el capítulo 17 El padre de David Llamado Isaí Le dice a David Ve al campo Según la traducción Nueva La nueva traducción Conviviente Le dice Le dice Toma Ve al campo Toma esta canasta Y llévasela A tus hermanos La canasta Tiene pan Tiene granos Tiene a queso Llévasela A tus hermanos Y ve Infórmate A ver cómo Ellos están En el capítulo 17 Le dan una canasta Para llevarle panes A los hermanos Pero en el capítulo Anterior En el 16 Lo ungen Como rey O sea Que en el 16 Ungido Como rey Y en el 17 Aparece Llevando una canasta Dame un minutito Espérate Aguántame ahí Me gusta ver esto Porque lo que pasa Es que David Agarró la canasta Teniendo unción De rey La canasta Pastora Era para llevarle Panes A sus hermanos David pudo Haberle dicho Como dicen Algunos De los grandes Reverendo De hoy A mí hay que Buscarme Asientos VIP A mí hay que Darme el púlpito Los domingos Porque yo soy Un evangelista A mí hay que Ponerme como Voz principal En el coro No David era Ya ungido Como rey Y él agarró Una canasta Jesús Era mayor Que Juan el bautista Y le dijo A Juan Bautízame ¿Alguien está aquí? El bautismo Era señal De sumisión El bautismo Era algo Que determinaba Que un discípulo Aceptaba Todo lo que decía El maestro Cuando Jesús Se deja bautizar Por Juan el bautista Le está diciendo A Juan Yo me someto A lo que tú dices Pero lo que Juan Está diciendo Detrás de mí Viene uno Que yo no soy Digno de desatarle El calzado De sus pies Juan bautiza Jesús Jesús es mayor Que Juan Pero Jesús Se somete En ese momento Determinado Al bautismo De Juan David es ungido Como rey Le lleva una canasta A sus hermanos ¿Sabes dónde va a comenzar Tu grandeza? En el servicio Tú sabes Cómo Dios Te va a empoderar A ti Sirviéndole a otros Por eso Jesús Dijo El que quiera ser Grande entre vosotros Que sea el servidor De todos ¿Sabes qué? Si David dice Yo no voy a llevar La canasta No se encuentra Con Goliat Si no se encuentra Con Goliat No puede tomar Las piedras Del arroyo Para derribar Al gigante La excusa De Dios Llevar a David Al escenario De la grandeza Fue a través Del servicio Dice Dios No busques cargos Busca servir No busques altares Busca servir No le preguntes Al pastor Cuando me van a dar Una parte Pregúntale Cuando puedo servirle Pastor En qué puedo servirle La grandeza Está en el servicio Empodérate A través del servicio Oh my God Espérate Te digo la verdad Los verdaderos adoradores No necesitan Pulpito para adorar Ellos Ellos son un altar De adoración Andante Donde quiera Que se meten Eso es adorando A Dios Todo el tiempo No hay diablo Que los pare No hay Pijashama Nadie los para Dile al que te queda Al lado Yo soy Un altar Andante Los verdaderos Los predicadores No necesitan Un púlpito Para predicar Ellos le predican Hasta la escoba Hello Dile al que te queda Al lado Te desata una palabra Hoy dile Te desata una palabra Dile recibe Llegó la hora Llegó la hora De servir El más sabio El que se empodera Es el que entiende Lo que porta El que Ay Dios mío Se conecta con Dios Y el que no quiere exhibirse Sino que quiere Que Wow Lo usen Para servir He dado este testimonio En muchísimos sitios Y lo voy a volver A dar aquí Yo me convertí A los 16 años De edad En la iglesia Fuente de Jacob De Center Mauritius En New York Y yo Recuerdo que el pastor Cuando yo tenía Cuatro meses De convertida Me llama a la oficina Y me dice Yesenia En cual de los ministerios Tú quisieras pertenecer Porque te vamos A bautizar ya En mi iglesia Había un púlpito Tan hermoso Un altar De esos que se usaban Antes Con columnas Y muchas cosas Que llamaban la atención Y yo siempre Me quedaba mirando El altar Y yo decía Wow Si alguna vez Yo tuviera la oportunidad De subir ahí Y yo decía Si Dios me permitiera Este gran privilegio Y yo decía Seguro que a mí No me van a poner A predicar En mucho tiempo Yo soy nueva creyente Y yo Cuando escucho Al pastor Decirme A cual de los ministerios Tú quieres pertenecer El pastor Creía que yo le iba a decir A los dramas A la danza O a algo así Como de esos Que tienen que ver con Y yo le dije Pastor Yo quisiera pertenecer Al ministerio de limpieza Y él se quedó Como Wow Dile al que te queda Al lado Wow Pero el pastor Nunca supo Por qué ¿Tú sabes por qué? Porque yo decía La manera más rápida De yo llegar allá Es a través de Pertenecer al ministerio De limpieza Porque Dame un minuto Espérate Yo decía Wow Si a mí me mandan A limpiar ese altar Yo voy a Me voy a morir Me va a dar algo Hoy vemos Las iglesias Que nadie le duele Ver el altar sucio Nadie le preocupa Ver una silla sucia La gente lo que quiere Facebook Foto Youtube Dile al que te queda Al lado Agarra la canasta Dile a tu vecino Fájate a servir Primero Le digo algo Le digo algo Y él me dijo ¿Tú estás segura? Yo le dije Si pastor Y usted sabe Donde me pusieron En el ministerio De limpieza Había una líder Que yo le doy Gloria a Dios Por haberla conocido Ella era de Puerto Rico Y yo la amo Porque ella también Fue una de las mandarrias Dile al que te queda Al lado Ay, ay, ay Entonces yo Ella me recibe En el ministerio Y me dice Que bueno Que tú perteneces A este ministerio Ven, te voy a dar Tu asignación Y me guardo Un cubo Lleno de cepillo Y de ácidos Y de químicos Para limpiar Y me dice A usted le corresponde Limpiar los baños Ok, no, no, no Yo me sentí Porque yo sabía Que todo era por nivel ¿Tú sabes lo que pasó? En mi iglesia Habían tres baños Y yo recuerdo Pastor Que yo limpiaba Esos inodores Y yo decía Este es mi escenario Oiga lo que yo pensaba Le digo de corazón Este inodoro Va a revelar En qué lugar Yo tengo a Dios En mi corazón Tú me vas a decir Pero y qué es eso Yo lo limpiaba También Porque yo decía Yo no tengo un micrófono Ni tengo ningún ministerio Grande Ahora Yo tengo estos baños Y a través de la limpieza De estos baños Yo voy a revelar Cuánto yo amo a Dios En mi corazón ¿Sabes lo que pasó? Yo duré dos meses Limpiando baños Y a los dos meses Faltó el que no limpi El que limpiaba el altar Y ella me dijo Ven acá Que lo ha hecho bien Ve, sube y límpialo Le digo algo Hoy la gente me escribe Y me dice ¿Cómo es que tu agenda Está llena? ¿Y qué tú haces? Y los otros predicadores ¿Y cuál es la clave? Y yo nada más le digo Llevar la canasta Servir Y no buscar ser servido No buscar gloria Sino darle la gloria a Dios Mantenerte conectado Para que Dios sea El que te abre las puertas Entender lo que tú portas Y dejar de estar negociando Lo tuyo Por cosas que prevalecen Dile al que te queda al lado Tengo gloria Dile a alguien Me voy a conectar Y voy a servir Ponte de pie Iglesia Aquí está Dios Wow Dios mío Yo puedo sentir La misma gloria De Dios En este lugar Y hoy yo quiero pedirle Al pastor y a la pastora Que suban conmigo aquí Y si hay algunos líderes Que también ministran Vamos a hacerlo juntos Esta es una noche De empoderamiento Y no Es que esto no es un tema De que porque se puso un tema Es que tú vas a salir Empoderado de aquí Y yo puedo ver Literalmente Como Dios Ay Dios mío Está artillando Mujeres y hombres En este lugar Para la conquista De cosas grandes Yo quiero antes De orar Saber si hay una vida Que quiera el Señor En esta noche Si hay una vida Que diga Yo lo necesito Yo necesito A Jesús